Música Cordial saludo, soy el cadete García Avalanta José Miguel de la Escuela Militar de Cadete General José María Córdoba y me siento muy orgulloso de representar a todos los hombres y mujeres que generan nuestra fuerza un saludo para todos, me presento soy el cadete Reyes de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez nos sentimos muy orgullosos de representar a todos los hombres y las mujeres del aire Dios y Patria, se presenta la alférez Charon Tatiana Mogollón Beltrán deportista de tiro deportivo representando a la Policía Nacional en estos Juegos Interescuelas estamos muy orgullosos de pertenecer a esta gran institución y también de estar aquí con todos nuestros compañeros de las Fuerzas Honor y tradición, soy el guardiamarina Uribe Jorge representando a la Marina Colombiana en estos Juegos Interescuelas 2024 Durante más de 60 años los Juegos Interescuelas han sido un escenario propicio para que los hombres y mujeres de las Fuerzas Públicas se conozcan y comienzan a afianzar lazos de amistad y cooperación que más adelante se traducirán en elementos de coordinación y articulación importantes para el desarrollo de las operaciones interagenciales en las diferentes áreas de nuestra geografía colombiana Quedo agradecer de manera especial a la Escuela Militar de Caete de José María Córdoba y a su director, el señor Villarreal General, Luis Fernando Salgado Romero quien esta oportunidad es en la amplitud de los Juegos y ha realizado una preparación y un amistamiento con los más altos estándares de calidad para que todos los deportistas se puedan desempeñar de la mejor manera en los campos deportivos Bueno, esta ceremonia que acabamos de ver aquí en la Escuela Militar de Caete es ni más ni menos que el despliegue entre el protocolo militar y el protocolo de Ford River hemos visto una escena absolutamente maravillosa pero además seguimos viendo cómo los jóvenes les siguen apostando al desarrollo del país a través de su vinculación con las fuerzas pero que también quieren hacer de sus vidas un proyecto en el deporte Ejército Nacional Patria Honor Lealtad